El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pompeo, llegó a El Salvador la tarde del domingo 21 para dar la apertura a mejores relaciones y trabajar entre ambos países para reducir las migraciones, la delincuencia y el narcotráfico. Hemos hablado acerca de luchar contra las pandillas juntos y también terminar con el tráfico de drogas, la reducción de la migración, todo esto juntos. Así que creo que esta fue una reunión muy importante. Por su parte, Pompeo dijo que se sentía orgulloso de los esfuerzos que El Salvador hace por generar empleo en el país, por lo que se comprometió a brindar el apoyo a través de la inversión. Nosotros estamos muy orgullosos de trabajar con ustedes en esto. Nosotros llamamos la Corporación de Inversiones Extranjeras Privadas en el extranjero, ya ha comprometido 350 millones de dólares para una planta de material de gas natural licuado y una usina aquí en El Salvador. Y las inversiones más grandes que ustedes han visto en la historia es un compromiso que nosotros tenemos viendo el liderazgo que usted tiene aquí en su país. El eliminar la corrupción y la impunidad va a generar éxitos económicos cuando existe el imperio del derecho y las condiciones para que hagan inversiones. El secretario norteamericano también reconoció que El Salvador puede llegar a ser un país modelo en temas migratorios y en la lucha con las pandillas. Además, se agregó que el actual gobierno de El Salvador es una administración que quiere trabajar de la mano con su país. Informó para La Prensa Grafica.com, Melvin Alas.